No lo quería, te soy honesta, y no me dolió, al principio no me dolió, dos años me puse a trabajar como burro, burro, a los dos años me di cuenta en mi mente, estoy divorciada, y te voy a decir por qué. Hace muchos años, porque yo me divorcié hace muchos años la primera vez, eras muy señalada por ser divorciada, mucho. Divorcio, como te dije, es la palabra que es tan fuerte, yo me acuerdo cuando era niña, había una vecina que era divorciada, no nos dejaban, o sea, perdóname, había una niña que su mamá era divorciada, no nos dejaban juntarnos con esa niña, porque la mamá era divorciada. Cuando yo era niña, imagínate, cuando yo me divorcié la primera vez, fui la primera de mi familia, de mis amigas de la prepa, de mis amistades, de la tele, o sea, todo mi entorno, yo era la primera, entonces ya sabrás que era, ¿verdad? De por sí, por la tele, pues somos p***, divorciada, doble p***, o sea, está muy difícil el tema, y era muy señalada. De hecho, cuando tenía a mi hija en el kinder, pues muchas mamás así como que imagínate, ay, c***, usted es de la tele y aparte divorciada, a mi hija la hacían menos, algunas personas. Sí, señalada. Sí, y pues lo dejé y batallé mucho para que me firmara el divorcio, muchísimo, al final se logró, porque antes había otro tipo de divorcios, necesario, voluntario y administrativo, administrativo, si no había hijos, voluntario, ambas partes estaban de acuerdo y necesario cuando había p***, ¿ok? El mío supuestamente fue voluntario y a la mera hora con el juez, el señor llega tarde, ya no me quería firmar, o sea, un año, ocho meses para que me firmara, pero al final, ya. No quería porque él sí te quería. Sí, sí, claro, porque quería a Carola. Ya. Yo he pasado por cosas emocionales muy feas, porque estar en la tele, ser una figura pública, ser Carola, no Jessica Carolina, mi nombre real. En vez de tener gente que te ama y te quiere, tienes gente que son fans, que ven una imagen y no ven a la persona. Y eso me ha pasado las tres veces. Sí, eras un trofeo. De hecho, soy un trofeo. Entonces, el primero, fui su trofeo. El segundo, hubo un engaño, fíjate, nunca me han engañado con mujeres, no sé qué se siente peor, pero al final son engaños, muy mentirosillos. Y el segundo, me engaña con la edad, es una persona alta, gorda, sabe muy grande. Y yo en ese momento, yo ya quería un hijo, o sea, que él estaba en una relación, pero yo le dije, no, vamos a casar, podemos vivir juntos. Yo ya me casé de palomita, no me voy a casar, podemos tener un hijo. Yo quería un hijo, un segundo hijo, después de siete años de Dasha. Y va, pero sorpresa, era hijo único. Sus papás no me dicen que el tipo ni se limpiaba la cola, que no había acabado la escuela, que era diez años menor que yo. Y cuando nace mi hijo, íbamos a escribirlo y todo, yo me doy cuenta. A ver, espérame, pero anduviste, tuviste una relación sin saber la edad real. Mi amor, es que tenía una credencial de lector falsa que la tengo todavía. No manches. Claro, pero como era Carola. Y de hecho, la verdad es que con él me llevo súper bien, con el primero no, ni con el tercero. Pero con el segundo me llevo espectacular. Y le digo, oye, ya dime cuántos años tienes, hombre. Buena onda. ¿Y cuántos tienes? Ahorita yo tengo 44, él cumplió 34. O sea, era diez menos que tú. Yo tenía 32 y él tenía 22, Miguel. ¿Qué haces con eso? Ahora, a la edad no importa, no. Pero era muy irresponsable. Yo venía a un divorcio con una niña, se lo advertí, le dije, yo no estoy para cagarlo otra vez. No, 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 sí, yo, y que el jefe de familia, y que no sé qué, le dije, porque yo soy el batote de mi casa. Al estar con alguien, yo no patrocino pelados, a usted le toca. Yo lucho contigo, pero no te rastro. Entonces empezó a salir a brotar el mugrero, la cabeza siempre flota, siempre flota. Y empezó a salir la verdad. Y la verdad, no seguí con él por la irresponsabilidad. ¿Y por la mentira, o no? Claro, porque dije, y entonces, ¿cómo me ven más adelante? Sus papás nos mantenían, él decía que trabajaba, no trabajaba, etcétera. Ya no quiero decir mal, porque la verdad es que me llevo con madre. Ok. Jorge, te mando un saludo. Jorge, le acabo de mucho hacer. No, lo que pasa es que ahorita me llevo bien. Diez años no nos hablamos. Yo lo corro cuando mi hijo nada hace, le dije, ah, ché. No te quiero volver a ver. Entonces, diez años, yo quería apartarlo de mi hijo, porque no quería que tuviera un ejemplo irresponsable. Bye. A los diez años empezamos a hablar, bien por el niño. Y fue lo primero que le dije cuando me llamó. Oye, ¿cuántos años tienes? Ya, hombre, tengo 33. Muy bien, ya podemos hablar. Y ya, o sea, por el bien del niño, ¿me entiendes? De mi hijo, vino, platicamos, no vive aquí. Nos llevamos, tenemos una relación muy cordial, muy padre. Y muy bien por el lado de mi hijo. Este, la tercera, bueno, yo dije, yo no me voy a casar. Había tres cosas que yo tenía claras en mi vida. No voy a darle el clima. No, 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 no voy a, jamás me voy a tatuar el nombre de un hombre. Ya no voy a tener más bebés, ya tenía dos, hombre y mujer. Y nunca me voy a casar.